Hoy os hablo desde mi cocina porque lo que os traigo son mis favoritos saludables de alimentación del Mercadona Así que ya sabes, si tienes curiosidad por saber cuáles son, quédate que empezamos vídeo Primero te doy la bienvenida al canal que como verás en el tema de hoy trata de alimentación saludable pero que sepas que también tienes vídeos sobre moda y autoestima Así que te invito a que te suscribas, que ya sabes que es gratuito, que le des a la campanita que Youtube está hoy últimamente muy caprichoso para que no te pierdas los vídeos que subo al canal Y ya que sí que sí, empezamos con los productos Tengo varias cositas distintas, os iré enseñando si queréis empezamos por los lácteos En primer lugar os voy a enseñar este yogur, este yogur es de soja con sabor a coco Es de la marca Alpro y se vende en Mercadona, también lo tenéis en Consum, en Día, creo que también lo venden en Mascom y en Carrefour Así que pero yo lo enseño porque donde lo compro es en el Mercadona Chicas y chicos no voy a poder enseñaros precios porque son cosas que ya tengo y la compré hace algunos días Y no he guardado el ticket, pero vamos todos sabemos más o menos los precios de Mercadona Aunque la cosa ha subido bastante Bueno pues este es mi yogur favorito Yo no soy mucho de yogures y este es el único así que más o menos tolero Es una textura que la verdad me cansa un poco pero ya os comento que este sí que me gusta Lo suelo utilizar para la merienda, pues me pico un plátano o una fresita Le echo un puñadito de nueces Alguna vez le echo algún cereal Pero vamos raramente, normalmente son las cositas a trocitos de chocolate Y te quedas súper saciado hasta la hora de la cena Si no sois de yogures de soja y os gusta lo de leche Pues yo os voy a hacer una recomendación que está muy bien coquetas Mirad, este yogur es de cabra No os sustéis porque no es que sepa cabra Tiene un saborcito distinto pero es mucho más suave Y al natural no tendréis que echarle apenas edulcorante ni azúcar Sabéis que el yogur natural de vaca es muy ácido Hay que azucararlo casi siempre porque es muy difícil de tolerar Pero este sin embargo no Es una leche también mucho más digerible Por lo que interesa también si no te gusta Si te compras la sin lactosa No porque sea intolerante sino porque quiere un poco rebajar Ese problema que tiene la leche Pues este de cabra te viene genial Así que es una opción para tomarlo solo o también para hacer salsitas Ahora pasamos a unas bolitas de mozzarella que me gustan mucho Para la ensalada con por ejemplo unos tomatitos cherries Y alguna hierba fresca queda genial Es muy saciante y así tenéis también proteína en la ensalada Si nos gusta echarle proteína o sea con atún o algo así Queda buenísima Y esto lo que tiene pues es la leche, el cuajo y poco más La verdad que es tan genial Y como queso rallado utilizo para todo este elemental Siempre os comento chicas que leáis las etiquetas Porque os daréis cuenta que muchos tienen féculas de patata O de almidones para espesar Y este no, este solo tiene pues la leche, el cuajo y poco más Así que es una opción estupenda Yo a veces lo utilizo también como mozzarella para la fajipizza Porque la mozzarella si que trae espesante Mirad lo bien que si que los trae Os lo voy a mirar que creo que tengo un sobrecito por aquí Aquí la tengo, veis, esta es la mozzarella de hacendado La tengo porque a mi hijo le gusta Pero yo no la como Y la que tiene son leche pasteurizada de vaca Coagulante microbiano, fermento elástico, sal y antiaglomerante almidón Y aquí es donde está el problema Y este sin embargo Lo que tiene es leche de vaca pasteurizada Sal, fermento elástico y cuajo Como veis pues no tiene nada queso Así que si queréis quitar hidratos de carbono tonto Pues aquí tenéis una buena opción Y por último yo sé que es más saludable el requesón Pero este tipo de queso me encanta Es el cottage, no sé si lo veréis bien con el reflejo de la luz Es que chicas he tenido que poner 40 luces Porque de verdad no para de llover Y yo encima barro Por eso me vi todo el pelo esponjado He tenido que salir a la calle Me ha caído lo más grande Pero bueno, que siempre me voy por ahí Este queso, este queso está buenísimo Me encanta Tiene una textura como si fuera muy cremosita Y como si fueran lentejitas Ahora si eso lo abro yo hago un primer plano Para que lo veáis Y los ingredientes de estos Los ingredientes tienen queso semidesnatado Que está hecho con leche desnatada Pasteurizada de vaca Nata, sal Y lo que tiene es el conservador Es 202 Que es un solbato de potasio Que es como una sal conservadora No es de los malos Pero bueno, si soy un poco tiquismiqui En ese aspecto Pues nada, no lo compráis Pero ya os digo que a mí me gusta mucho más La textura y el saborcito que tiene ¿Veis coquetas? Tiene así como una textura De unas bolitas pequeñitas Es muy cremosito El sabor, como os digo, me encanta Y en unas tostadas Queda riquísimo También lo podríais utilizar Si queréis también en ensalada Pero vamos, yo lo suelo utilizar eso Como si fuera requesón Ahora os voy a enseñar el atún Este también es de la marca Zendado Casi todo de la marca Zendado Menos El queso de Alpro Chicas Lo demás Todo de la marca Zendado Este atún Yo lo compro como veis Sal natural Viene como en agua Me acostumbré con la dieta Aquella que hice con la nutricionista Porque se le quitan un montón de calorías Cuando no va en aceite Y así también tú le echas El aceite bueno Que tú tengas en tu casa De oliva La verdad que yo El que compraba antes Era el de girasol Por lo que he hecho un buen cambio Porque el de girasol Vete tú a saber La calidad que tiene Y siempre el de oliva mejor ¿Que te puedes permitir el de oliva? Pues perfecto Ya no les echa el aceite a la ensalada Que no Pues le echa tú el aceite Que tengas en tu casa Hay gente que no le gusta A mí al principio Sabe como mucho más a pescado Pero la verdad que yo Me he acostumbrado Y al contrario El que me sabe demasiado Pringoso Y no me gusta el sabor Ya es el otro atún Aunque vamos Yo soy todoterreno Me lo como Sin carta también me lo como Pero esta es una opción Súper saludable Coquetas Otra proteína estupenda Es la soja texturizada Yo tuve una época Donde me tiré casi un año Sin comer carne Y entonces Empecé a utilizar Este tipo de productos Lo que pasa Que yo lo compro Al por mayor Lo compro al peso En una tienda Y es más pequeñita El tamaño Es mucho más pequeñito Que este Pero bueno Esta también viene bien Y esta se utiliza Pues nada Hay muchas recetas Por ahí Además yo lo dije Que yo la suelo utilizar Sobre todo Para alguna boloñesa Hago bastante cantidad Y ya la utilizo Para varias preparaciones O me la utilizo Para hacer burrito O me la utilizo Simplemente para la pasta En fin Que se puede ya Amoldar A las recetas Típicas tuyas De tu casa Y es más barata Que la carne Y tiene mucha más proteína Que ella Sin nada de grasa Y luego También como proteína Esta de legumbres Pues tenemos el hummus A mi me gusta mucho Este Que es de Con pimientos del piquillo Que está genial Cuando te entra así Un poco de ansia O de ganas de picar Pues te coges Unas zanahorias O un poquito de apio Y lo mojas aquí Y te sacias Estupendamente De una forma natural Y sin apenas grasa Y con mucha proteína Que también interesa Sobre todo De este tipo vegetal Si la complementa Con verduras Pues ya Perfecto Otra cosa Otra cosa que utilizo También para picar Es el guacamole Chicas Y también Si no me queda aguacate O algo También lo utilizo Para untarlo En tostadas O en bocadillos Los burritos También lo utilizo Y está estupendo Este de ingredientes Viene genial Y de todos los que he probado Así de supermercado El sabor que más me gusta Me encanta este guacamole Y así con unos nachos natural O con verduras Como os he dicho Untadito Pues también va genial Y otra cosa Que también tiene un montón De proteína Aunque no lo creáis Son las cremas Las cremas estas De frutos secos Estas de cacahuete Bueno realmente El cacahuete Se considera una legumbre No un fruto seco Y esto tiene 30 gramos de proteína Por 100 gramos Eso si También tiene muchas calorías Ya lo comenté por aquí En el vídeo De cuando te estancas Y demás Preguntas sobre el ayuno Intermitente Que doy algunos tips Para eso Y otra Que también está buenísima Es la crema de sésamo Que es el tahini Esto tiene 25 gramos De proteína Por cada 100 gramos Y lo que yo lo utilizo Es que si por ejemplo Te haces unas verduras Al vapor Y tú le veas eso Que no tiene ni chicha Ni limonada Pues mezclas Un poquito Una cucharadita de esto Con un yogur natural De estos de cabra O del que tú tengas De tu preferencia Y te haces una salsita Le echas un poquito De limoncito Le echas por alto La verdura Y el plato cambia Totalmente Coquetas Y para ensaladas También te puede hacer Ese tipo de salsa Le da otro aire Y así no te aburre De comer siempre Con la misma vinagreta Hecha de toda la vida Así que por opciones No será Respecto a los aceites Pues mis favoritos Son este Que es el aceite de coco Que es aceite de coco 100% vegetal Además aquí pone Que es aceite de coco virgen Este está muy bien En el Mercadona Y el otro Que utilizo mucho También Es este En sprays Este En sprays Que fish no me ha salido A veces no sé Ni lo que digo El spray Coquetas Esto viene muy bien Esto rocia Así la sartén Para lo que te haga falta O la verdura Si la vas a hacer al horno O en la Sobre todo Para la air free La freidora de aire Viene genial Este envase Te he quitado Un montón de calorías Porque haces así Con un spray Un fli fli Y listo Uno de mis favoritos También de Mercadona Es esta leche de coco Chicas La utilizo Para los curry Sobre todo los curry Me encantan Y cuando hago curry vegetal O curry de pollo Me gusta mucho Es espesita No sé si tienen Una desnatada Creo que sí No lo recuerdo Ahora bien Pero bueno Yo me suelo traer esta Como luego Le rebaño con un poquito De agua La lata Para que se quite Todo el residuo De adentro Pues se rebaja Un poquito Y listo Así que esta es Una de mis favoritas Y como leche Tengo aquí Esta de avena Esta de avena La que suelo utilizar más Aunque también utilizo La de almendras Pero esta también me gusta Esta es la que más me gusta Para hacerme unos batidos Y cosas así Así que viene genial De ingredientes No tiene azúcar 100% vegetal Y nada Una opción alternativa A la leche de vaca Para las que me preguntáis Muchas veces Que infusión tomo Una de las que tomo Es esta Es de la marca Zendado Es un rooibos Esto no tiene teína No importa que lo toméis Por la noche Y es de sabor Cítricos No sé si se aprecia Es que tengo Toda la luz Encendida Porque hay una oscuridad En la casa Horrorosa A ver si por este ladito Cítricos Y este está Muy bueno Viene así En sobrecitos Como este Veis Y nada Una infusión Por la tarde O cuando te apremia El hambre Si eso Se ha pasado mucho rato Desde la hora de la cena Hasta que te va a acostar Esto calentito Antes de acostarte Te viene estupendo Y luego pues Como no Las semillas Y frutos secos Chicas Aquí tengo por ejemplo Esta que es de chía Que sabéis que la utilizo La de lino Viene genial Porque tiene muchas fibras Y luego también venden Este conjunto de semillas Que veis que son semillas varias Que yo se la echo mucho A las ensaladas Y sobre todo A las cremas A los purés Me encanta Echarle un puñadito De estas semillas Y un chorrito De aceite de oliva En vez de echárselo Al cocinar Se lo echo Al final en crudo Y perfecto Y pues como no Pues también Los dátiles Yo lo utilizo A veces con hueso O otros sin hueso Pero lo que si lo utilizo Son las natural Que no lleven nada de azúcar A mirarlo En las etiquetas chicas Que hay veces que vienen Dátiles con azúcar Como para que brille No parezca más jugoso Pero vamos Esa saldadilla es dulce Que necesidad Y de añadirle más azúcar Pero en fin Yo ahí No entro Así que intento comprarlo Los más naturales posibles Y como no Y va a faltar El chocolate En nuestra vida Eso no puede ser Lo que tenemos que intentar Es que sea Lo más puro posible Este del 85% No sé si lo veis bien ahí Y yo ya el chocolate No me lo como A pastillas chicas Me he acostumbrado A echármelo En la merienda del yogur O echarlo En alguna magdalena Que hago O en algún postre Pero sobre todo En el yogur Me lo troceo Una oncita Y a trocitos pequeñitos Lo he hecho Y eso me encanta Que me da mucha gana A lo mejor de dulce Pues no digo que no Me como una oncita Pero claro Como lo que es amargo Pues tú dices ¿Para qué me lo he tomado? Pero bueno Eso te hace De acostumbrarte al paladar Al menos dulce Y aparte A no recurrir al chocolate Por tomarte algo dulce Así que Dos pájaros Matas dos pájaros De un tiro Como se suele decir Y bueno Yo creo que ya está Os he dicho Bastante de mis favoritos Hay más Pero bueno Era un resumen así De los más saludables Y de los que más utilizo Y espero que os haya dado idea Que os sirva Y comentadme por favor abajo Cuales son los vuestros Si hay alguno Que yo no haya enseñado Y vosotros me queráis decir Pues nada Nada Me lo ponéis Y como siempre os digo Pues Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Compartid Que ayuda mogollón Y nos vemos En un próximo vídeo Coquetas Chau 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 Chau